Buenos días, bienvenidos a esta reunión en la que damos cuenta de los asuntos que ha tratado el Consejo de Gobierno en esta ocasión hoy lunes 31 de agosto. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura se ha propuesto al Consejo de Gobierno la aprobación de la contratación de la prestación de servicios para la educación infantil Juan Carlos I y para la guardería Nuestra Señora de África. En el primero de los casos, la Escuela Infantil Juan Carlos I, el importe asciende a 14.199 euros que están destinados a los servicios de mantenimiento de dos montacargas, alarma, mantenimiento de zonas ajardinadas y medios de extinción de incendios. Y por parte de la prestación de servicio a la guardería Nuestra Señora de África, la cuantía asciende a 10.399 euros, también para servicio de alarma, para mantenimiento de medios de extinción y el transporte local de alimentos. Por tanto, el presupuesto total de ambas actuaciones de prestación de servicio en estos dos ámbitos es de 24.598 euros. También la Consejería de Educación y Cultura ha propuesto al Consejo de Gobierno una subvención a la Asociación Cultural Banda de Música de Ceuta por importe de 35.000 euros. El convenio que ha autorizado hoy el Consejo de Gobierno está destinado a la ejecución de programas de protección, fomento y perfección de la música entre sus socios, la difusión de la misma a nivel popular, así como para dar la posibilidad a todas aquellas personas que tengan o no estudios musicales de poder practicar y aprender el lenguaje musical en la asociación. Tiene también como objetivo la participación de la banda en cuanto a actos culturales y festivos sea solicitada su presencia. En la Consejería de Fomento y Turismo he llevado a acuerdo del Consejo de Gobierno la autorización como gasto plurianual de la contratación del servicio de mantenimiento de renovación de las licencias de software propiedad de la ciudad. El importe asciende a 140.000 euros para el periodo 2021-2024, por tanto, son unos 35.000 euros en cada anualidad. Y también una licencia de implantación de actividad de salón comedor en un local situado en la avenida Alcalde Sancho Prados, número 10, que, como saben, y de conformidad con el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, pues tiene que tener el refrendo y la autorización del Consejo de Gobierno. Por parte del consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno una autorización como gasto plurianual del contrato de servicio de mantenimiento y explotación de la estación de control de la calidad del aire de la ciudad de Ceuta. Es un presupuesto que asciende a 159.368 euros, también plurianual por cuatro años, lo que supone por año unos 39.842,13 euros. Y estos han sido los acuerdos adoptados en la reunión de hoy por el Consejo de Gobierno. Si quieren formularme alguna pregunta, estoy a su disposición. Me gustaría conocer en qué estado se encuentra el contrato que se está elaborando o se va a elaborar con la empresa de autobuses Calvo Almadrán. Sí, bueno, era una concesión directa en base a la posibilidad que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Y en concreto, bueno, pues estaba todo ya elaborado, han pasado los informes preceptivos y pendientes simplemente de la rúbrica de la Secretaría General de la Asamblea, que esperemos que sea ya inmediata. ¿Y cuál es lo que dice el contrato? ¿Parte de la concesión directa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, bueno, básicamente es una prolongación de la situación actual, que, como sabe, la ciudad no participa en cantidad económica, sino que los ingresos procedentes de los diferentes billetes de autobuses son para la propia sociedad, desde lo que venía haciéndose hasta la actualidad. Y la norma lo que permite es un máximo de dos años. Entonces, bueno, pues esos son los términos generales del acuerdo. Sí, respecto a esta cuestión, me gustaría saber si con la concesión directa se va a obligar a la empresa de autobuses a que retome todas las líneas y las frecuencias previas al estado de alarma, porque algunas de las líneas han visto reducida su frecuencia a la mitad. Saber si se va a obligar a la empresa de autobuses a que vuelva a la normalidad. Precisamente el otro día conocíamos que el servicio es ahora inferior que durante el estado de alarma. Bueno, el contrato, la concesión directa, evidentemente, pues recoge las diferentes rutas que tiene que realizar la empresa de autobuses. Es verdad también que el ámbito de la actividad ha caído de manera importante en el ámbito de esta empresa de autobuses y habrá que ir sentándose a partir de la firma del mismo para ir viendo cómo está la demanda de la ciudad en relación a los autobuses, el uso, su frecuencia y habrá que ir analizándolo básicamente a medida que se pueda ir recoplando la actividad económica de la ciudad. La verdad que hasta ahora los índices de utilización son mucho más bajos que los que existían en años anteriores y, por tanto, hay que ir adaptándose a las circunstancias. Pero, evidentemente, a medida que avance la actividad, que empiece los colegios, etc., pues habrá que ver también cómo evoluciona la demanda de autobuses y, por tanto, coordinar las diferentes líneas de transportes. Me gustaría saber también si en el Consejo de Gobierno se ha analizado la situación que tenemos en relación con la pandemia. Este fin de semana hemos conocido bastantes positivos, 90 casos activos. ¿Se estaba dejando alguna posibilidad de implantar algún tipo de medida e incluso la pregunta que se va a hacer si se podía solicitar el estado de alarma? Bueno, sí, se ha tratado, evidentemente, en el Consejo de Gobierno. Se ha dado cuenta por parte del consejero de Sanidad de la situación actual. Las medidas implementadas son las medidas que entendíamos el consejero de Sanidad o la Consejería de Sanidad, que de su cumplimiento riguroso puede suponer preservar la salud de los ciudadanos de nuestra ciudad. Y, evidentemente, cual sea la evolución que tengamos en los próximos días, pues el Gobierno de la ciudad reclamará las ayudas que sean necesarias por parte del Gobierno de la Nación, ya sean, bueno, en los ámbitos que sean necesarios. En eso ha llegado el momento y cuando sí se considere por parte también de la Consejería de Sanidad, pues se plantearía al Gobierno de la Nación las medidas de colaboración que fueran necesarias implementar. El viernes el consejero de Sanidad decía que, bueno, que se había llegado a un acuerdo con la UPR para que los estudiantes de enfermería hicieran prácticas en salud pública y también que se iba a pedir al Ministerio de Defensa a los rastreadores militares. Me gustaría saber si ya se ha acusado esa petición y si se han cifrado en un número los rastreadores que harían falta por parte de Defensa. Bueno, sí se ha acusado la petición y, además, Defensa creo que en principio no debe haber ningún tipo de inconveniente y ya no le sabría decir ahora el número que haría falta para eso, pero sí sé que se ha acusado esa petición y va adelante, así como también la petición a Defensa para un primer plan de choque, de desinfección en los colegios, en las instalaciones escolares para su apertura en los próximos días. Sí, en la misma conferencia del viernes, el consejero de Educación y Sanidad dijeron también que se iba a ofrecer a la ciudad a que tanto los docentes como el personal de los centros se hiciesen tan rápido. ¿Se ha hecho ya el ofrecimiento a la dirección provincial y se ha contestado a la dirección? Bueno, no lo sé la contestación, pero se ha hecho el ofrecimiento. Estamos hablando del viernes a hoy. Pues nada más. En relación al tema del autobús, ¿existe en el contrato alguna cláusula por la cual se revisa los servicios? ¿Está contemplada esa posibilidad? Y viene especificado en el contrato, ¿qué servicios específicos son los que se tienen que suministrar por parte de la empresa? Bueno, hay una ordenanza de transporte de autobuses que es aplicable y ahí recoge el tema de la revisión de servicios. Sí, pero bueno, la empresa ha ido retirando servicios sin consultar a nadie, lo ha hecho de mutuo propio, aunque exista esa ordenanza. Sí, bueno, la situación también, como he dicho antes, de la demanda, pues ha caído de manera muy considerable con respecto a otros momentos. Pero, en cualquier caso, la aplicación de la ordenanza, pues evidentemente estaría por encima de la aplicación del convenio. Y en relación al tema del estado de alarma que preguntaba mi compañera, ahora mismo el Gobierno de la ciudad tiene establecido hasta cuántos casos o qué situación exactamente de casos tienen que producirse en la ciudad para decir, creo que estamos en disposición de tener lo que solicitar. No solo casos activos, sino también casos en hospital, que es lo que realmente puede determinar la presión hacia el centro hospital. Bueno, no tengo clara la concreción por parte de la Consejería de Sanidad, pero sí que creo que se estaba barajando el llegar a tasas similares a nivel nacional o que la superara. Y me gustaría preguntarle otra cosa, perdón, como no sé cuándo termina la respuesta. Me gustaría preguntarle también, hay una propuesta que va al Pleno, que se hacía la semana pasada por parte de Medicé, y que se relaciona con el servicio de limpieza pública viaria, y solicitaba la creación de una bolsa de trabajo. No sé eso cómo lo ve el Gobierno, si lo ve factible, no lo ve factible, si entiende que es una empresa privada, y que aunque tenga una concesión administrativa por parte de la ciudad, depende de ellos. No sé cómo se observa. Bueno, ahí, si me permite, pues como siempre que me plantean antes de un Pleno preguntas de Pleno, pues yo creo que es mejor esperar a que se produzca el Pleno, porque además es el grupo parlamentario el que contesta, y evidentemente yo no me voy a anticipar, porque todavía se están también estableciendo las respuestas a las propuestas que los diferentes grupos parlamentarios establecerán en el Pleno. Si le parece, en dos o tres días tendremos el Pleno y ahí quedará clara cuál es la postura de este grupo. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Gracias.